La medalla de San Benito La medalla de San Benito es un sacramental reconocido por la Iglesia con gran poder de exorcismo. Como todo sacramental, su poder está no en sí mismo, sino en Cristo, quien lo otorga a la Iglesia y por la fervorosa disposición de quien usa la medalla. En el frente de la medalla aparece San Benito con la cruz en una mano y el libro de las reglas en la otra. Con la oración, a la hora de nuestra muerte, seamos protegidos por su presencia. En el reverso de la medalla, muestra la cruz de San Benito con las siguientes letras. La propia medalla en sí, como he mencionado anteriormente, no tiene poder en absoluto. Los portadores deben tener cuidado de no caer en actos de superstición. La medalla es simplemente un signo visible de la devoción interior y la creencia que el fiel tiene a Jesús y su siervo, San Benito, y actúa mediante la fe. La medalla incluye una indulgencia incondicional a cualquier persona en el momento de la muerte que use, bese o tenga la medalla entre las manos con veneración. También se otorga si la persona encomienda su alma a Dios, hace una buena confesión o recibe la santa comunión. Si la persona no puede hacer esto, puede invocar con sus labios el santo nombre de Jesús, con un profundo sentimiento de constricción, o con el corazón, si la persona no puede hablar.